¿Se muestra nostálgico y publica la ropa que le compró a su hija tras no poder verla? Rodrigo Cuba sin duda le está pasando mal tras más de un mes que no puede ver a su hija. Incluso un informe de parte del ministerio revela que tampoco logra comunicarse diariamente por videollamada. El jugador de fútbol no olvida a su hija y semanas atrás se le vio comprando en una conocida tienda juguetes para su menor mientras se encuentra viviendo con su madre. Sin embargo, esta vez Rodrigo Gato Cuba agradeció una marca de ropa que le alcanzó estos regalos para su hija. En ellos se puede observar conjuntos para la pequeña mía y pese a que no la puede mencionar en redes sociales, él muestra que ya está esperando con ansias ver a su hija y por supuesto debe estar nostálgico al ver estos lindos conjuntos y saber que su hija no está con él. Miren lo que nuestros amigos de Amaya Chic nos han enviado. Su última colección de ropa, miren estos conjuntos, la verdad que están buenísimos y son súper cómodos. También tienen mucho modelo más para niños y para bebés. Les voy a dejar al usuario para que los puedan seguir y ver qué otras opciones hay. Don Gato y Alexandra Venturo no dejan solo a Rodrigo Cuba y lo alientan en cada partido. En medio de denuncias y no poder ver a su hija Rodrigo Cuba es apoyado por su familia y pareja quienes lo acompañan en todos los partidos que pueden y son los seguidores de Insarándula quienes comprueban la excelente relación que tienen Jorge Cuba y Alexandra Venturo. El enfrentamiento legal que tiene con Melissa Paredes estaría afectando al Gato Cuba. Motivo por el cual su familia estaría evitando dejarlo solo y le hacen compañía cada vez que pueden, incluso alentándolo en los partidos que juega con la camiseta del Sport Boys. El padre del Gato Cuba ya le aventuró en el estadio Iván Elías de Villa El Salvador fue el mensaje que envió una fanática al portal de Insarándula. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.